¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela, bienvenida a mi canal. Hoy les voy a mostrar algunas compras que hice variadas nuevamente. Es de Todo Moda y de San Benita, que es una marca de cuidado así como de la piel, facial... Es como natural y no es testeada en animales, es cruelty free. Y también compré en Todo Moda, obviamente. Compré muchos como pinchecitos, cosas que supuestamente están en tendencia, pero no lo sé bien, no soy tan buena para las tendencias, pero igual se las voy a mostrar. Y eso. Así que empecemos con el video. Voy a empezar con las cosas de San Benita, que es la marca de cuidado facial y corporal. Es natural y hecha a mano. Y también tiene el sueño de cruelty free. Lo primero que compré fue esta mascarilla de carbón activado. Me gustó esta porque yo igual tengo muchos puntitos negros en la nariz. Y acá en la pera. Entonces como para hacerlo, a ver si es que resulta para no tener tantos puntitos negros. Así que me la compré. Esta costaba 6.500 pesos. Y es chiquitita, pero para probar algo así como que sea natural. Y que no me haga, no sé, reacción alérgica. Preferí que fuera algo natural. Aunque el carbón activado creo que es muy invasivo o muy fuerte. Porque obviamente es para los puntos negros y para la impureza. Pero igual quería tener uno, así que me lo compré. Bueno, y lo otro que compré fue esta agua de rosas. No sé si se puede ver bien. Es un agua de rosa normal, común y corriente. Me faltaba esto como en mi rutina diaria de cuidado facial. Porque como les conté, fui a una clase de automaquillaje. Y me dijeron que había que limpiar la piel y después había que poner un tónico. Y este sirve como tónico para las pieles que son como muy reactivas como la mía. Y las que tienen rosácea y eso. Yo no tengo rosácea creo. Pero igual es súper suave. Y el olor es como muy sutil. Porque el agua de rosas creo que no me gusta tanto. Y creo que este sí es suavecito. No se siente tanto. Entonces, muy bien. Más para mí que soy muy reactiva. Y los olores también me dan alergia. Así que eso. Compré esta. Y me costó 5.500 creo. Por si acaso, esta como tienda la encuentran en Instagram. Como San Benita. Yo la encuentro súper bueno. Yo tengo el agua micelar. Y la encuentro maravillosa. Como que me encanta su olor. Y siento que limpia súper bien la piel. Y como que me ha ayudado a que me salgan menos granitos. Porque obviamente limpio la cara. Y para que tenga la piel más suave. Porque yo como estas áreas las tengo un poco resecas. Y eso me ha ayudado bastante. Como a poder limpiar la piel. De todos los productos químicos. No sé. La contaminación de Santiago. Como todas esas cosas. Y me faltaba esto. El que es el tónico. Como para finalizar la limpieza. Y todo muy bueno. Así que sí. La recomiendo mucho. Siento que tiene productos muy buenos. Hay muchos aceites. Tiene ácido yargónico. Es muy buena. Bueno. Otra compra que es súper rando. Que pasé por Casa Ideas. Porque a mí me encanta Casa Ideas. Y encontré estas luces. Son las que tengo puestas atrás. Y estas me salieron como 1500 o 2000 pesos. Y costaban... Costaban 3.990. Y yo las encontré a 1500. Así que súper buenas. Y están ahí atrás. Como que se ven súper bonitas en video. Porque aquí salen como cubitos de hielo. Y yo dije. ¡Oh cubitos de hielo! Pero estaban muy baratas. Así que las compré igual. Y se ven hermosas. Como que no se nota tanto la forma. Sino que se nota la iluminación. Así que me gustó mucho. Me compré dos. Y está la que está ahí atrás puesta. Y esta que yo creo que la voy a poner también. No lo sé. Ahí ya estáis viendo. Ah y esta la compré en el Casa Ideas. Y habían hartas en oferta. Pero esta era la que tenía full oferta. Otra compra random que hice. Fue en todo moda. Y compré muchas cosas. Como que en tendencia supuestamente. Pero no sé. Y no sé si me la atrevo a usar. Como que ahí voy a ver. Bueno lo primero que vi. Fueron estos aritos. Que vienen tres pares. Y este no me gusta tanto. Pero andaba con mi pololo. Y me dijo que a su mamá le gustaban. Y a mí me gustaron estos. Porque los encuentro bonitos. Y son como distintos. Y los compré por eso. Y estaban a 9.90. Así que estos se los voy a regalar a mi suegra. Los otros me los voy a dejar yo. Pero estos los encuentro bonitos. Pero yo no me atrevo. Pero a ella le van a gustar. Así que lo aproveché. Y como costaba 9.90. Porque antes costaba 4.990. Y estaban a 9.90. Así que aproveché. Bueno otra cosa que vi. Son estos como pinches. No sé cómo se llaman. Pasadores. No sé cómo se le dice. Que me costaron 9.90. Y son como súper simples. Como que están más o menos de moda. Como estos cositos. Nuevamente estos como pasadores. Como que los usan acá. Así como muchos juntos. Y el otro pelo suelto. O por los dos lados. Y como que no sé. Me gusta esa tendencia que hay. Lo encuentro bonito. Así que yo creo que voy a atreverme a usarlos. Voy a tratar de hacer looks con eso. Y ver si realmente las uso. Pero estaban a 9.90. Así que para atreverse. Igual está bueno. Yo por lo que había ido a todo moda. Es que yo cuando fui de viaje con una amiga. Fuimos a todo moda. Fuimos a Viña. Y habían unos pasadores. Que yo se los probé a ella. Y le quedaban muy lindos. Y no sé por qué. No me compré unos yo también. Así que los busqué. Así arduamente. Y los encontré. Son estos. Que son iguales a los negros. Pero son de distintos colores. Está blanco. Plateado negro. Y como dorado. Me gustan mucho. Como que los encuentro muy lindos. Y se pueden usar cualquiera. Combinados o dos juntos del mismo color. Entonces como para usarlo acá. Así como. Me gustaría más usarlo en un solo lado. Que los dos. Porque he visto que los usan en los dos lados. Y no sé si me atrevería. Estaban a 9.90 igual. Y como que me había arrepentido de no comprarlos. Así que los compré ahora. Y por suerte los encontré. También encontré estos. Que son distintos a los otros. Tienen como onditas acá. Y son de distintos colores. No sé si me atrevo a usarlos la verdad. Pero estaban a 9.90 también. No sé. Para seguir esa como tendencia que hay. Es como para probar. A ver si es que me siento cómoda con eso o no. 9.90 igual es bueno. Como para jugar con estas cosas. Así que lo encontré bonito. También compré estas como. Diademas. No sé. Es como cintillo metálico. Uno dorado y uno plateado. Y para usar así como esto mismo. Pero más duros. Y me gustan estos. Y estaban a 1.990. Pensé que estaban a 9.90. Pero bueno. 2.000 pesos. Está bien. Y son así. Son de metal. Y no me los he probado. Pero me gustaría intentar usar estos. Como este mismo. También lo compré en todo moda. Pero no recuerdo cuánto me costaba. Y fue hace mucho tiempo. Un poco más en el verano. Y eso. Este me costó 1.990. Y no sé. Lo encontré bonito y simple. También me compré estas argollitas plateadas. Yo no soy cómodo de usar estas argollitas. Pero quiero atreverme a usarlas. Porque siento que se ven bonitas. Estas costaban 9.90. Y son plateadas. Son súper simples. No sé. Para usar algo distinto. Me gustó mucho. Y por último. Cuando ya iba a apagar todo. Me compré estas limas de uña. Que son chiquititas. Porque a mí siempre me pasa que. No sé. Estoy en cualquier parte. Y se me quiebra una uña. Y es como. No. ¿Qué voy a hacer? Y tengo que esperar a llegar a la casa. Para solucionar el problema. Y a veces muy pequeñito. Pero como que. Es como medio astilla. Y es súper complicado. Así que me compré estas. Que son chiquititas. Y no sé. Voy a ver si son buenas. Todavía no las he probado. Pero me costaron 9.90. Así que. Bueno. Para andar trayendo una en la cartera. Y. Frente a cualquier situación. Limarse la uña. Y que no pase a mayores. Porque a veces igual. No sé. Si hay una astillita. Como que empieza a abrirse. Y ahí. Empieza a quedar la embarrada. Así que. Preferí. Tener una. Así como en la cartera. Todas esas fueron las compras. Que hice en todo moda. Y en el total. Me salió 6.940. Encuentro que igual. Es barato. Para todas las cosas que compré. Porque eran hartas. Y ese fue. El video de hoy. Si les gusta este tipo de videos. De compras random. Denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita. Para que le lleguen las notificaciones. Cuando subo videos. Yo creo que voy a empezar a subir videos. Como una o dos veces a la semana. Pero fijo va a ser un día viernes. El otro puede ser martes. Y a la hora. Yo creo que entre las 3 y las 5. Por ahí. Voy a empezar a subir los videos. Y eso. Ojalá que les haya gustado mucho. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.